La hermana del rey Felipe se prepara para pasar las fiestas en Zarzuela, mientras su marido permanece en prisión. El año que entra, Urdan Karim podría salir de prisión por primera vez, se avecina a un año complejo para la infanta Cristina. Está a punto de pasar las navidades más duras de su vida, y se enfrenta además a 2019, un año en el que los desafíos serán importantes. Urdan Karim ingresó en prisión el pasado verano, y lo más probable es que pueda disfrutar de su primer permiso a finales del año que viene. Pero la infanta ha logrado, en ausencia de su marido, integrarse de nuevo en los actos privados de su familia. Algo en lo que es muy difícil encajar al ex duque de Palma, sobre todo si también participan los reyes don Felipe y doña Leticia. Se espera que la hija menor de los reyes eméritos, pase la navidad en Zarzuela en la noche vieja con su familia política. A partir de ese momento, son varios los puntos calientes en su agenda. El 5 de enero, sin ir más lejos, el rey don Juan Carlos cumplió 81 años. El año pasado, aniversario redondo, se celebró una gran fiesta en Zarzuela de la que se hizo pública una foto en la que aparecían todos los hijos y nietos menos con la Cristina y los suyos. Fue un golpe duro para la infanta, muy unida a su padre pese a los desmanes del marido. Y esa buena relación padre e hija ha quedado patente este diciembre cuando ambos se dejaron ver juntos en un viaje a los países árabes. Su reintegración, o rehabilitación, en la familia del rey, que no familia real, ha puesto en duda su futuro en Ginebra. Son muchas las voces que apuntan a que la infanta podría mudarse a Madrid para estar cerca de los suyos, algo que se niega en rotundo, por el momento, desde su entorno laboral. Pero un traslado se puede pedir con poco tiempo de antelación y la infanta, además, no necesita trabajar con su equipo frente a frente, como ya demostró durante su traslado a Ginebra. Es verdad que son muchos quienes hablan de mudanza, pero también se habló en su momento de un cambio de domicilio y de empleo a Lisboa y nunca tuvo lugar. De los cuatro hijos del matrimonio, solo dos siguen estudiando en la escuela de Colín, Miguel y Irene. En cuestiones familiares también hay cambios. Y Miguel curso este año su último curso, por lo que un traslado no supondría un problema para los hijos, porque además, la pequeña es la más integrada en la familia real. Su relación con la abuela materna, la reina Sofía, es también estupenda. Irene tiene en su prima, Victoria Federica, a un gran aliado. Otro punto importante a tener en cuenta, es la futura concesión a un langarín de un hipotético tercer grado. Es decir, podría salir por las mañanas para volver a dormir a la cárcel. Para que esto sea posible, el marido de la infanta necesitaría tener un domicilio o un empleo que den garantía ante su reinserción social. Y tener una casa en Madrid, a pocos kilómetros de Ávila, donde está Rieva, es un punto a su favor. Pero lo que puede ser positivo por un lado, se podría convertir en un problema por otro. Es esto, al menos, lo que se le pide a otros presos. La pregunta es clara, ¿qué hacemos con Urdangarín? Si la infanta tiene que celebrar, pongamos como ejemplo, el 81 cumpleaños de su madre, que será en noviembre de 2019. Y Urdangarín ha obtenido el permiso, ¿asistirá a la celebración? Sobre todo, ¿asistirá a la celebración si también están los reyes Felipe y Leticia? Son incógnitas que se despejarán el año que está a punto de comenzar.